Este 19 de julio se cumplieron 10 meses del terremoto en septiembre que sigue cobrando estragos a muchos mexicanos y parte de este recordatorio fue un sismo reportado la mañana de este día. Día por el Sismológico Nacional de Magnitud Preliminar de 5,9 grados Richter al noreste de Guajuapan de León, en Oaxaca, el sismo fue perceptible en la CDMX donde se activaron las alarmas. Ante esas circunstancias es muy importante saber qué tenemos que hacer antes, durante y después de un sismo para evitar consecuencias innecesarias por falta de información. Nos encontramos en una zona sísmica, por eso es importante seguir las recomendaciones que Protección Civil y las instituciones oficiales especializadas dan. Antes del sismo, solicita el servicio de un arquitecto o de un maestro de obras para detectar los riesgos que puede presentar tu casa ante un sismo, e identificar los lugares más seguros en los que puedas protegerte, revisar y repara periódicamente las instalaciones de gas y electricidad para que siempre se encuentren en buen estado. Instruye a tus familiares O Rumi sobre cómo y dónde se desconectan los suministros de gas y electricidad Te han preparado un botiquín de primeros auxilios y una mochila de emergencia con tus documentos, agua embotellada, linternas con pilas extra y dinero en efectivo, prepara y practica con tu familia o con tus compañeros de trabajo un plan en caso de sismo. Acuerden puntos de reunión tras el siniestro, pues usualmente la señal telefónica se ven afectadas. Puedes optar por las opciones de mensajería que no dependen de Internet sino de Bluetooth como BrideFi. Baja aplicaciones locales que te pueden ser de ayuda en caso de perder a señal. Imagen Screenshot de YouTube de BrideFi Fija a la pared los cuadros, espejos, libreros, armarios y estantes de tu casa, y asegura las lámparas al techo. Evita colocar objetos pesados en la parte superior de estos. Organiza simulacros periódicos en casa y trabajo con el objeto de que todos sepan qué hacer. Identifica los lugares peligrosos de tu vivienda para alejarte. De ello si ten estudiados los posibles sitios del Triángulo de la Vida, ten a la mano los números telefónicos de emergencia, te los compartimos al final de la nota, durante el sismo. Si escuchas la alerta sísmica, toma estas precauciones para estar lo mejor preparado posible. Mantén la calma y ubícate en las zonas de seguridad del lugar en donde te encuentres. Considera si puedes evacuar el inmueble en 40 segundos. Si no lo logras, mantente en el interior en las zonas seguras y espera a que el sismo acabe para evacuar. No trates de utilizar los elevadores ni las escaleras durante el sismo. Mantente alejado de ventanas, espejos, artículos de vidrio. Inmuebles que puedan ser peligroso, así como de utensilios calientes como estufas, cafeteras o radiadores. Posiciónate en un rincón de rodillas con las manos o un cojín sobre tu cabeza. Si te encuentras en el exterior, busca un sitio seguro o alejado de cables, postes o árboles, edificios con fachadas adornadas o incluso inmuebles dañados, balcones y de cualquier otro objeto que pueda caer. Si te encuentras en tu vehículo, deberás detenerte y permanecer en su interior. Al término del sismo maneja tranquilamente hacia un lugar que quede lejos de puentes o vías y estaciónate en un sitio fuera de peligro, en lugares públicos y concurridos, cine, teatro, estadio, salón de clases u oficinas grandes. No grites, camina rápido si vas a evacuar, pero no corras, empujes ni estorbes. Si te encuentras en el metro no te apresures a buscar las salidas. El sismo dura segundos y la estructura del metro ofrece seguridad. Obedece las indicaciones de los miembros de protección civil. Aléjate de objetos peligrosos en las calles. Ilustración peligror después del sismo. En caso de permanecer en tu casa o lugar de trabajo, verifica si hay lesionados y de ser necesario busca ayuda médica. No utilices los elevadores y sé cauteloso con las escaleras. Podrían haberse resentido. Efectúa una cuidadosa revisión de los daños. Si son graves no hagas uso del inmueble y llama a las autoridades. No enciendas cigarros, cerillos, velas o aparatos de flama abierta o eléctricos. Hasta asegurarte de que no haya fugas de gas ni problemas en la instalación eléctrica. Cierra las llaves de paso de gas en cuanto puedas. En caso de alguna fuga de gas o agua, repórtalas inmediatamente. Si hay incendios, llama a los bomberos o a las brigadas de auxilio. No consumas alimentos y bebidas que hayan estado en contacto con vídeos rotos, escombros o algún contaminante. Limpia inmediatamente los líquidos derramados, tales como medicinas materiales inflamables o tóxicos. Usa el teléfono. Solo para reportar una emergencia, usa aplicaciones mediante Bluetooth. Enciende la radio para mantenerte informado y recibir orientación. No propagues rumores o fake news ni hagas caso de ellos pues desorientan y causan pánico. En caso de haber quedado atrapado, conserva la calma y trata de comunicarte al exterior golpeando con algún objeto. Por eso es muy importante que si estás en casa, tomes tu mochila de supervivencia y luego te posiciones en los sitios seguros, atiende las indicaciones de las autoridades o de las brigadas de auxilio. Ilustración. Pelirrosi es necesario evacuar, como medida ante cualquier riesgo. Empaca, previamente tus documentos personales, actas de nacimiento, de matrimonio, escrituras, cartillas y dinero en efectivo, en bolsas de plástico bien cerradas, en mochilas o bolsas que puedan cargarse dejando los brazos y manos libres. Al salir, hazlo con cuidado y orden. Sigue las instrucciones de las autoridades o de las brigadas de auxilio. Estas son las líneas de emergencia en la Ciudad de México En las que puedes solicitar auxilio o pedir informes 9-1-1 Número de emergencia 5-6-5-8-1-1-1 Locatel 5-5-5-7-5-7-5-7 Cruz Roja 0-7-1 Comisión Federal de Electricidad 5-6-5-4-3-2-1-0 Sistema de aguas 0-1-8-0-0-7-1-9-5-4-7-3 Fugas de gas podría interesarte Se registra alerta en Chile por actividad del volcán Chillán Conoce el interruptor que controla la diabetes y la obesidad ¿Cómo evitar que WhatsApp se acabe tus datos?